Economistas y Fronteras Somos una ONG de desarrollo fundada en 1997 y que integra a todas las personas que de alguna forma quieren colaborar por buscar una economía justa, pueden ser economistas o no. Esa economía justa la entendemos sobre un modelo económico diferente a la actual. Buscamos un modelo económico nuevo que de alguna manera ponga como objetivo del modelo a la persona humana y su dignidad y no la ponga como actualmente el modelo actual que tiene la rentabilidad económica de máximo beneficio como motor y como objetivo fundamental del modelo. Esa nueva cultura económica, esa nueva forma de hacer empresa es fomentar la responsabilidad social empresarial en sus aspectos más coherentes y más puros porque por desgracia la responsabilidad social está yendo más por la vía de marketing, de reputación que por la vía de hacer realmente las cosas diferentes. Los ahorradores y los inversores son lo que buscamos, todos hemos estado metidos en esa burbuja y en esa ideología de la búsqueda del máximo beneficio y más rápidamente posible y bueno pues eso ha creado que todos tengamos esa cultura que tenemos que cambiar. El trabajo de nuestras organizaciones es intentar sensibilizar a la ciudadanía y a los ahorradores y a los inversores para que cuando coloquen el dinero sepan a dónde va ese dinero y con qué objetivo se coloque ese dinero. Tenemos la contradicción continua de que metemos el dinero en cualquier banco o en cualquier caja de ahorros y no sabemos dónde va. Estamos igual en la calle reivindicando que cierren los paraísos fiscales o que no se financien armas y no sabemos si el banco está financiando armas o está colocando el dinero en paraísos fiscales. Para nosotros las finanzas, que es el cambio fundamental que hay que realizar, porque eso arrastraría a que se cambien muchas cosas. Si la banca financia proyectos sociales, pues iría cambiando la sociedad totalmente de enfoque. Si el dinero en vez de colocarlo en paraísos fiscales se coloca en proyectos de tipo de bien común, pues cambiaríamos totalmente. O sea, sería poner en valor el bien común sobre el bien individual, que actualmente las finanzas es el único que está buscando. Porque esto es lo mismo que pasa con el consumo responsable. O sea, que si consumimos productos ecológicos y productos responsables, las empresas necesariamente al final tienen que ofertar al mercado productos responsables, que es lo que está pidiendo el mercado. Y lo mismo pasaría con el entorno financiero. Si pedimos productos financieros con otros objetivos, pues lógicamente los bancos tendrían que ofrecer esos productos. Pensamos que el dinero no es malo, es necesario, pero se pueden hacer cosas muy buenas con el dinero y muy malas. Actualmente se están haciendo muy malas y pensamos que en un nuevo modelo económico es utilizar el modelo de otra forma. Y en esa forma de utilizar el modelo de otra forma entra de lleno todo el tema de inversiones sociamente responsables. Y entraría también toda la banca ética nueva, que es una alternativa a la banca tradicional. Apoyamos concretamente la banca ética FIARE, el proyecto de banca ética FIARE, que se gestó dentro de Euskadi, pero que actualmente está desarrollándose ya en todo el territorio estatal. Es un objetivo de banca basada en las organizaciones sociales. O sea, no es una banca que se crea que va de arriba a abajo, sino que es una banca que va de abajo a arriba. Actualmente hay casi 300 organizaciones sociales a nivel estatal que están apoyando este proyecto, con lo cual genera que dentro de cada territorio sean las propias organizaciones sociales las que estén fomentando la difusión y que se genere el ahorro ético por la parte de las personas dentro de la banca y del proyecto FIARE. En la web de FIARE figuran todos los préstamos que se han concedido, a qué entidades, por qué cantidad, con qué objetivo, de manera que haya también un contraste y un control social de cualquier persona que tenga cualquier información buena o mala de ese posible préstamo. FIARE actualmente es un proyecto pequeño todavía, lógicamente dentro del mundo financiero que es un monstruo, pero bueno, pensamos que los caminos hacia una economía nueva y hacia una sociedad nueva, al principio son siempre proyectos pequeños que se tienen que ir abriendo poco a poco y en eso estamos. ¡Gracias! ¡Gracias!